y continuamos en la entrevista es importante también conocer nuestra historia y reconocer y conmemorar a personajes ilustres que hicieron y dieron grandes aportes para el desarrollo de nuestra patria para conocer más sobre nuestro país y por ello estamos conmemorando el 286 aniversario del natalicio del obispo Martínez de Compañón quien fue un sacerdote español que vino al Perú y vamos a conocer más sobre su aporte y el legado que nos ha dejado con una persona especialista en estos temas como es el doctor en Derecho y Docente de Lupao, Víctor Hugo Chandubí. Muy buenas tardes, bienvenido doctor Chandubí. Buenas tardes, como siempre es un placer estar en diálogo con ustedes para poder conmemorar sucesos históricos que nos analtecen a Trujillo, ¿no? A Trujillo del Perú. Así es, cuéntenos para todos nuestros internautas, televidentes, ¿quién fue el obispo Martínez de Compañón? Sí, la figura de él es Baltasar Jaime Martínez Compañón y Buzanda, es un obispo interesante, es un obispo español que según la cronología, ¿no es cierto?, él vivió 59 años, a los tres, viene acá a Perú, al viagenato de Perú en el año 1768 y como todos sabemos en el año 1780 es nombrado obispo de la diócesis de Trujillo que por esos años y en ese entonces coincidía con la jurisdicción de lo que era la intendencia de Trujillo. Como todos sabemos, la intendencia de Trujillo abarcaba de Tumbes, Tumbes, Piura, Cambayeque, Chachapoyas, Ancas, o sea, era una intendencia bastante extensa que abarcaba la costa y el Marañón de Perú. Lo que sería ahora la macro región norte, ¿no? Sería la macro región norte, efectivamente, pero te puedes imaginar, estamos hablando en el desarrollo de este abispo en el siglo XVIII, te puedes imaginar las dificultades que tenían que con los desplazamientos, por los caminos, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el aporte más importante del obispo Martínez de Compañón? Es que él no se va a dedicar durante su periodo como obispo solamente aspectos administrativos, aspectos, digamos, de clericales, sino que va a ser una obra de gran importancia y que hasta ahora se lo agradecemos. Es un legado importante, no solamente para el Perú, América y el mundo, es que se dedica a recorrer su extenso territorio de las diócesis. Pero no solamente eso, lo hacía con la finalidad de conocer a los habitantes, que la mayoría eran indios, para ver sus costumbres, su fe, ¿no es cierto? Entonces va a encargar de que se hagan acuarelas o aguadas, también como se le conocía, sobre todo las costumbres, ¿no es cierto?, y de todas estas poblaciones. Entonces él va a recorrer todos estos extensos territorios y va a dejar un legado muy importante que consiste en esas acuarelas, que luego se van a constituir en tomos, y estos tomos están en Madrid. Pero hay un aporte muy importante que es el Código de Trujillo. El obispo Martínez de Compañón se dedica justamente a conocer con la era la idiosincrasia de sus fieles, y quería ver también los idiomas que se hablaban, porque no solamente se hablaba el castellano, el quechua, sino otros idiomas, otros dialectos, y todo esto va a dejar constancia en estos documentos que deja a la posteridad. El Banco BBVA, a través de su fundación, por ejemplo, edita un libro que se llama Trujillo del Perú, que es sobre el códice que dejó este obispo, ¿no?, en la cual están registradas las costumbres, los habitantes, los aspectos religiosos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso es un documento histórico de partida, digamos, para poder conocer la realidad de los habitantes, las costumbres, la religiosidad y, digamos, de esta etapa de la historia del Perú, ¿no?, del Virreinato del siglo XVIII. Y qué importante sería una labor antropológica, ya como actualmente se le conoce, ¿no?, sociológica, de poder tener ese retrato de, como una fotografía del momento, del estado de los pueblos, sus costumbres, idiosincrasia y tradiciones, qué importante conocer todo eso ahora, poder tener ese respaldo histórico actualmente, ¿no?, es lo que nos ha dejado este obispo, investigador, promotor de estas investigaciones. Pero lo más importante es que, por ejemplo, acá en Trujillo, ¿no es cierto?, en la Casa de la Emancipación, que es una casa que también debe su nombre, porque ahí también se dieron las ideas libertarias, porque tú sabes que la Intendencia se independiza de España el 29 de diciembre, ¿no? Si no hubiera un 29 de diciembre de 1820, no hubiera un 28 de julio de 1821. Entonces, ahí, mira, se conserva la colección de dos tomos que la Fundación del Banco BBVA compró en un remate en Nueva York, y eso están en Lima, pero también están en Trujillo en una cuestión virtual, y el Códice de Trujillo, que también lo editó el BBVA, también está ahí, está en escrito y está en virtual. Hay un link virtual que nosotros podemos acceder y podemos comenzar a leer, y es fascinante, porque, mira, en ese libro, en el Códice de Trujillo, vas a ver las acuarelas que muestran las costumbres de estos pueblos. Es interesantísimo. Yo creo que estamos obligados, todos los amigos y amantes de la cultura y la libertad, a comenzar a leer, porque es un primer momento, digamos, para poder enterarnos, digamos, ya en el siglo XVIII, ¿no? En el siglo XVIII, como eran las costumbres de las regiones que tú hacías mención antelar. Así es, y también para tratar de preservarlas por un tema histórico, turístico, de identidad, que tanto nos hace falta, ¿no? Sentirnos que pertenecemos a un lugar, a una tierra en este lugar, y conocer y valorar todas esas tradiciones que tenemos, muchas de ellas se están perdiendo, ¿no? Hay muchos, bueno, muchos intentos de revalorar, por ejemplo, denominaciones de origen como el ají mochero, la marinera, bueno, que es peruana, pero también... Entonces, todo eso también tiene unas raíces en los años que puede encontrarse ese rastro y servir para futuras investigaciones, o simplemente para conocer y generar más identidad en todo público de todo tipo, en nuestra ciudad y en nuestra región de la libertad y en toda la macroregión norte. Tenemos la suerte de tener un archivo regional muy importante, que es poco visitado, así que también sirva tu programa como un medio de promover, digamos, de que los profesores, los estudiantes, vayan al archivo. Ahí están, digamos, los antecedentes históricos más importantes de la intendencia de Trujillo, ¿no? Porque hay que hablar de la intendencia, ¿no? La intendencia. Porque Trujillo fue muy importante, digamos, en la lucha de la independencia, ¿no? No solamente en el aspecto económico, cultural, social, sino también es un punto de partida en la lucha por la independencia de España, ¿no? Entonces, es una invitación para los trujillanos, liberteños, de todas las edades, para conocer el archivo, para conocer, ir a la Casa de la Emancipación. Tenemos abiertas las puertas, entonces tenemos que aprovecharlo. Y también me atrevo a decir que sería un reto para los docentes también enseñar la historia de manera didáctica, de manera entretenida, porque considero que se tiene cierto reparo, estigma con la historia como algo aburrido, ¿no? Entonces, tal vez cambiar eso, romper con esos paradigmas. Sí. Mira, y un dato curioso, otro obispo muy importante, fíjate, es Baras de Ostolasa, también trujillano. Don Blas de Ostolasa es muy importante porque, ¿sabes qué? Y él, al igual que Torre Tagle y otros muchos, van a participar en las Cortes de Cádiz, en la cual comienzan a perguiñarse las ideas liberales, que pronto darán como resultado la Constitución de Cádiz, que va a regir en el Perú, si bien es cierto, por breve tiempo, pero siembran la semilla de la libertad, que se dará en un futuro próximo, ¿no? Así que Trujillo, digamos, tiene cosas muy importantes y yo creo que, como tú dices, no puede ser aburrido, ¿no? Debe ser más dinámico y para ahí, este programa, ¿no es cierto?, como el tuyo, que siempre te debo felicitar públicamente porque siempre se dedica justamente a celebrar estos acontecimientos históricos, que pueda motivar y fomentar, digamos, para que los trujillanos, los estudiantes, profesores, y podamos asistir y podamos, digamos, enterarnos de la cultura, ¿no?, de Trujillo, ¿no?, de Trujillo del Perú, ¿no?, como se le llamaba en ese entonces. Muy bien, sí, es importante eso también para reconocer que tenemos, hemos tenido líderes políticos, pensadores, estadistas en nuestra región de la libertad, como Sánchez Carrión, entre otros. Bueno, Sánchez Carrión es más moderno, pero Sánchez Carrión, tú sabes que es un ícono, ¿no? Así es. Es un ícono porque gracias a él tenemos la universidad y tenemos el poder judicial, cuando era ministro, pleno y potenciario de Simón Bolívar, ¿no? Continuar con esa senda y también asumir esa responsabilidad ciudadana, pues, para nuestro Perú, que tanto lo necesita ahora, ¿no? Tenemos entonces de quién inspirarnos para poder asumir una ciudadanía responsable. Necesitamos más Sánchez Carrión. Así es. En estos tiempos difíciles. Así es. Muchas gracias, doctor Víctor Hugo Chanduí, por su importante participación aquí en la entrevista. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bien, llegamos hacia el final de la entrevista. Nos encontramos el próximo miércoles. Nos vemos el próximo miércoles.